A todos los de la banda Cuando salen a la calle no pueden quedar parados Porque todas las esquinas me lo tienen vigilado Cuando salen a la calle no pueden quedar parados Porque todas las esquinas me lo tienen vigilado Yo le digo a mi mujer ya no me sigas helando Porque esos malditos celos la quita te están dejando Yo le digo a mi mujer ya no me sigas helando Porque esos malditos celos la quita te están dejando Te compraré medicina para que quedes gordita Sabes que yo te quiero pero no así de flaquita Te compraré medicina para que quedes gordita Sabes que yo te quiero pero no así de flaquita A todos los de la banda me los cargan de puntitas Y todo fue por un beso que le regale a una chica A todos los de la banda me los cargan de puntitas Y todo fue por un beso que le regale a una chica Cuando salen a la calle no pueden quedar parados Porque todas las esquinas me lo tienen vigilado Cuando salen a la calle no pueden quedar parados Porque todas las esquinas me lo tienen vigilado Yo le digo a mi mujer ya no me sigas helando Porque esos malditos celos la quita te están dejando Te compraré medicina para que quedes gordita Tú sabes que yo te quiero pero no así de flaquita Te compraré medicina para que quedes gordita Tú sabes que yo te quiero pero no así de flaquita Mueve la plátano Mueve la plátano